Miguel David divisó en los bandas y que se ha hecho un pozo todo el ancho de la calle, el colectivo ya no pasa por ahí. Los autos no pueden pasar, anoche a las 10 de la noche se quedó un remis porque no vio el pozo, es decir, es todo el ancho de la calle. Ahí el asfalto es nuevo. El asfalto en teoría es nuevo, tiene menos de un año. Y ya se rompió después, es decir, pozos por todos lados, en todo el barrio. Pero zanja que dejan abierta a los de obra sanitaria, que viene, arreglan los caños, los arreglan mal, sigue perdiendo agua. El tema de la luz, que hace meses que no vienen a arreglar una luz y hay focos que no están quemados, están desconectados los cables. Tienen que venir y conectar los cables, nada más. Y después tenemos la parte de calle Rancillac, en la zona de abajo, que es imposible, imposible andar ahí. Por la tierra, es decir, porque tiene tierra, no tiene brosa ya. Y aparte, es decir, cuando llueve que te lleva todo, ahora está todo, toda la brosa, la poca brosa que tenía tirada ahí sobre el puente de Miguel David, está todo ahí. Es decir, no hemos conseguido que venga una máquina a pasar porque hace, sí, más de dos meses que nos viene una máquina a pasar. No le encontramos solución porque reclamamos, reclamamos y nadie viene. Es decir, los vecinos están cansados de vivir así, porque no se puede vivir así. Con el agravante que está lloviendo cada día y medio, es decir, todo el mundo está enloquecido porque no puede salir, no puede entrar. No sabemos por dónde entrar ni por dónde salir al barrio, porque está todo roto, todo roto. Entonces pretendemos que la municipalidad se haga cargo. Hacer un llamado a la reflexión a quienes gobiernan y a quienes trabajan, porque también todo tenemos que ver con todo. O sea, el que conduce la ciudad y el que trabaja por la ciudad, que es el obrero, el trabajador y la conducción política. Porque nosotros no podemos estar de rehenes de aquellos que, porque el contrato sí o el contrato no, o el sueldo sí o el sueldo no, que tendrían que armar una mesa salarial. Aparte, nos tengan de rehenes con el tema basura, que tres días el barrio estuvo tapado de basura la semana pasada, o nos tengan de rehenes que no quieren tapar los pozos. Entonces, que nos expliquen ellos y que nos explique el poder político de la ciudad que por qué nos maltratan así.